Es el mejor momento para que usted agarre una presa y disfrute de este circuito demoledor. Los chicos ya están ubicándose, están ya listos y esto empieza rápidamente a la cuenta. ¿Todo bien deslistos? De 3, 2, 1, ¡Combate! Empieza, empieza, empieza esto de la mano del equipo naranja. Ahí lo vemos a Josué y del equipo azul está desarrollándose también Vicky Sonic, circuito demoledor súper extremo. Llevan en la segunda estación de este circuito bastante largo y están en esta parte de la escalera flotante y haciendo este zigzag, bajando los chicos, tratando de hacer lo mejor posible. ¡Mira eso, Carlitos! Llegan a la siguiente estación. ¡Sí, sí, sí! Arrancamos para quitar la tuerca. ¡Cómo extrañaba el público este circuito increíble! Y acá lo tienen, chicos, porque nosotros sí escuchamos. Y todo, todo por ustedes. Ahora vemos cómo tiene una diferencia. Josué ya salió de este duelo. Es por equipos. Vemos cómo está ahorita otra vez con una confusión, pero ya llegó a los andamios para comenzar a colocar ya cada elemento. Y ahora lo vemos que también Vicky llega a la parte azul, mientras que vemos cómo están casi a la par. Y está increíblemente esto a punto de culminar con la parte de los elementos, mientras esperan el relevo sus compañeros. Vemos que ya está siguiendo esta parte. Vicky versus Josué lo están haciendo muy bien. Vamos a colocar el otro extremo. Mientras que vemos que Vicky está a punto ya de terminar. Lo hizo de una manera increíble. Josué parece que tiene una complicación, pero no se quiere quedar atrás tampoco. Y ahora parece que Vicky solo tiene que ponerlo seguro para poder dar el relevo. Mientras que también Josué está colocando la última parte del elemento del andamio. Vamos a ver quién lo logra primero. Esto está que arde. Ay, 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 los puntos se los quieren llevar para sus colores. Vicky Sonic usando también sus técnicas súper inteligentes. Él al momento armado ya va con todo con mucha rapidez sobre la ratonera. Ya está, ya está, ya está, ya está deslizándose. Y ahora sí, ahora sí viene a la parte de las llantas. Llevando, llevándolo con mucho cuidado, le dice Percho Gómez. Y ahora tenemos al otro lado a Josué, que continúa en el andamio. ¿Qué sucede con Josué? Y al fin va por la ratonera. Él también es un excelente elemento en combate. Es muy buen combatiente. Sin embargo, vamos a ver quién se lleva este circuito. Vicky Sonic en la estación de las tuercas. Esto podría también de pronto complicarse, pues tiene que alzar esta torre. A los chicos se les hace bastante difícil mantener la estabilidad de la torre. Tienen que hacerlo súper, pero súper bien. Las bases, mantenerlas firmes para que no se les derrumbe nada. Complicación en el equipo azul. Veo que a Picky Sonic de pronto... ¡Ay, no! ¡Lo logró! ¡Lo hizo, lo hizo! Y arranca inmediatamente el relevo. Le entrega la aposta a Zully. Zully Morak. ¿Por qué se detuvo? ¿Qué pasó? Sin embargo, continúa. Miró atrás, como que algo vio de pronto atrás que ocurría. Luego siguió con todo, mientras que Ollo continúa en la estación. Y ahí sí, ahí sí toca campana. La estamos viendo a Doménica, a la Pollito Martínez con todo. ¿Será que el equipo naranja podrá remontar? ¿Podrá alcanzar al equipo azul en este circuito? Vamos a conocer eso dentro de breves minutos, porque ya seguimos en este circuito demasiado complejo. Vamos, tres minutos con 35 segundos. Y ahora viene la parte donde puede también alcanzar a la Pollito Martínez, que viene con gran rapidez atrás de Zully. Vamos a ver quién logra quitar la tuerquita para comenzar a agarrar ventaja. ¡Ya lo hizo Zully! Sí, increíblemente, ahora tiene que comenzar a quitar los seguros de los extremos del andamio. Y vamos a ver quién lo logra primero, mientras que vemos que la Pollito ya lo está logrando. También para arrancar Zully con gran rapidez y precisión lo está logrando. También que extremo que estamos pasando esto, porque estos son los puntos que se van a llevar en una noche que está igualada. Y vamos a ver quién se lleva también la noche, que van 9 a 9. Cada vez se pone más reñido esto. Vemos cómo ya Zully termina el andamio, de descolocar el andamio. Vemos también cómo la Pollita pateando el extremo del elemento para poder quitarla. Pero Zully está un poco más avanzada. Esto parece que se puede destruir en la parte de las tuercas, donde hoy se le cayó el andamio a Zully. Pero aún así, la fuerza que tiene hizo que ya pueda resolver el problema. Ok, vemos a Zully. Uy, se le está cayendo ya. Vemos a Zully que está también dejando todo en su sitio, en su lugar. Es parte también de la prueba, mientras que a la Pollita se les complica un poquito esa desarmada. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noche este circuito. ¿Y quién se lleva la prueba? ¿Quién se lleva la noche? Oye, compitiendo por eso en este momento. Zully bola del otro lado, Dome Martínez. Y a Zully, avanza, avanza, avanza por la ratonera, haciendo este movimiento de zigzag. Ahora sale la ratonera y con todo se va a la parte de las llantas. La estamos viendo en acción. Tiene que retroceder. Tiene que hacerlo con mucha prudencia, con mucho cuidado para que no se le caiga ni una. Para que todo esté dentro de forma, dentro de los parámenos. Ahí están. Así es. Y estamos viendo cómo la Pollita, tras la complicación, ya está saliendo adelante. Mientras que Zully ya colocó nuevamente las llantas en su lugar. Se le cae también la estructura a Dome. Vamos a ver qué ocurre eso después, si era legal o ilegal. Pero mientras, vamos a ver cómo le va con las llantas. Mientras que vemos a Zully muy precisa, colocando las tuercas de una manera increíble. Rectas, perfectas. Y vemos cómo no tuvo ninguna complicación para él el relevo. Ventaja azul. Ahora, a la máquina de calceta. Rafa, la máquina sale con todo ya para la siguiente estación. Se le derrumba, se le derrumba esas tuercas a Doménica. Tiene mucha complicación, mucha dificultad del equipo naranja en estos momentos. Están demasiado avanzados el equipo azul. No sé, no sé realmente si puedan remontar el equipo naranja al equipo azul. Sin embargo, ellos siguen con el objetivo opuesto. Ni se desconcentran, ni miran para atrás, ni a los lados. Están realmente en lo suyo. Arranca, arranca, arranca el siguiente relevo del equipo naranja. Vamos a ver si pueden igualarlos, si pueden superarlos. Estamos en esta parte del equipo azul con la estación de las tuerquitas. Tiene que desenroscarla. Vamos a ver cuánto tiempo les toma. Y aquí son siete minutos con siete segundos de prueba del circuito. Ya se fue el andamio. Calceta por el mundo con todo. Mírenlo cómo va a armarlo. Ahí están haciendo los chicos un excelente trabajo. Vamos a ver cuánto tiempo le toma también el equipo naranja en esa estación de tuercas. Que a veces puede ser muy complejo. Tiene que hacer un movimiento de manos. Tiene que tener fuerza en los brazos. Y sobre todo también concentración. Y Ciscleo guiando también a Ian en este circuito. Y la presión que tienen los chicos es claramente grande. Porque, por supuesto, ellos saben que dependen de ellos para ver con quién, perdón, con qué se va a llevar hoy la noche. Qué color va a ser el azul o el naranja. Esto está cada vez más reñido. Vemos cómo Calceta ya está casi terminando la estructura. Pero es muy rápido Ian también. Y él no quiere quedarse atrás. Vemos cómo Fercho también está guiando claramente también a sus muchachos. Y a una Isis que también lo está haciendo excelente. Vemos cómo está abriendo el seguro Ian para colocar uno de los extremos. Y ya una vez enganchado, poder seguir con la otra parte sin que se le caiga. Aunque Calceta tiene una ventaja sumamente grande. Vamos a ver porque nada está dicho aquí en combate. Nada está dicho. Nada está dicho dentro del campo de batalla. Nada está dicho en la competencia. Circuito Demoledor. Ay, ay, ay. Que se pone cada vez mucho más extremo, mucho más bueno. Veo preocupación en cuanto al equipo naranja. Veo caras de pronto no tan felices. Vamos a ver si esto se logra igualar o remontar. El equipo azul Rafa Valdés va directo a la parte de las llantas. En el momento anterior vimos también a una Doménica hacerlo muy rápido, sin importancia de que se les caiga. Y aún así lo hizo. Y esta vez Rafa vuelve a aplicar la misma técnica. No lo hizo lento, no lo hizo despacio. Llevó las llantas sumamente rápido. Y no le importó pues que se le vayan a caer. Ahora sí, vamos a la parte de las tuercas. Rafa con mucha ventaja. Sin embargo, sale Ian por la ratonera. Rafa está tratando de hacerlo lo más rápido posible. No quiere perder tiempo. Pero vamos a ver cómo les va. En las tuercas. Todo puede pasar. Sin embargo, ya Rafa tocó campana inmediatamente. Sale la leona. Esto, esto, esto está imparable, señoras y señores. Este circuito definitivamente quiere pintarse de color azul. Sin embargo, todo puede suceder. La estrategia también tiene mucho que ver. Y la fortaleza y la rapidez de los chicos. Vemos a Ian tratando de poner la última tuerquita. Lo hizo y toca campana. Sale rápidamente porque está en su poder poder alcanzarla a la leona. Vamos a ver si remonta o no la chica superpodrosa. Nuestra bombón, Simone Alomoto. Vamos a ver si lo logra. Ya está pasando del zigzag del puente colgante. Mientras que ya está a punto de alcanzarla. A la leona que tiene una complicación con la tuerquita. Porque parece que ya lo va a quitar. Pero vemos a una Simone decidida entregada a no dejar que gane tan fácil los azules. Vamos a ver si lo logra hacer o no. Vemos cómo comienza a desmontar ya el equipo azul. La leona con su experiencia también lo está logrando. Está comenzando a quitar los extremos. Patea ese extremo del elemento para poder empezar. Ahí se traba un poco. Y eso le puede dar un par de segundos de ventaja también a Simone. Que ya sale y está casi a la par. Esto se puso casi empate. Saca ya uno en los extremos. Saca al otro. Increíble. Uy, uy, uy. Esto parece que se va a empatar Emi. Se pone cada vez mejor. Estamos viendo a ambas. En la estación de los anabios. Hay estructuras se caen. Estructuras son también salidas de órbita. Tienen que ponerlas en su sitio. En orden. Tiene la ventaja el equipo azul. Ya continúa en la ratonera. Va directo, va directo, va directo. Para la siguiente estación con mucha agilidad, con mucha rapidez. Va corriendo la leona y agarra. Agarra esas llantas. Mira cómo va. Va despacio, va lento. Paso seguro. Tratando de llevarlas al otro extremo. Sin que se le caiga ni una. Ahora sí. Corre, 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 corre la leona. La ventaja es azul. Tiene que llegar a la siguiente estación. Las tuercas. Vemos al equipo azul. A los compañeros, a los otros combatientes. Bastante emocionados. Están gritando felices. Como que ya la victoria fue la de ellos. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué va a suceder? Toca campana. Y ahora sí. Agárrese, Ecuador. Agárrese. Se viene la parte más complicada de la noche. Acá puede empatarse esto, Emi. Ya la vemos a Simoné. Que le está pisando en los talones a la leona. Vamos a ver si la técnica que van a usar ambos competidores, ambas competidoras, va a ser la eficaz. Recordemos que romper con este combo, con este martillo gigante, es bien complicado. Aquí puede ganar un poco de tiempo también. Pero vemos que una leona lo está logrando con una rapidez increíble. La fuerza que tiene y no para. Es increíble como ella sigue dando martillazo, sigue dándole con ese combo. Y ya vemos como también se está acercando cada vez más. Ahora Simoné se acerca y agarra el combo. Está prácticamente en la misma estación. Vamos a ver entonces quién logra derrumbar el muro. Ay, ay, ay. Se va a ver ahora la resistencia y la fuerza de estas dos combatientes. Circuito demoledor. Que son extremadamente fuertes. Vemos también como ahora Simoné está sacando sus primeros, los primeros ladrillos. Ay, ay, ay. El primer cemento. Pero ahora vemos que también no se quiere quedar atrás. Se cansan, pero siguen. Eso es lo importante. En términos, en términos de profundidad. No están tan distantes, ¿eh? Pero vemos un hoyo mucho más grande del equipo azul. Y la diferencia se nota también. Por ende, podría ser la ventaja también del equipo azul. Esta técnica que están usando ambas chicas. Empezar desde abajo. Se cansó la Leona. Para que la estructura también se vaya cayendo. Obviamente, esto requiere mucha fuerza. Mucha, pero mucha intensidad. También tienen que demoler toda. Pero toda esta pared. Las chicas ya están algo cansadas. No sé si de pronto Simoné coja a su favor el cansancio también de la Leona. Sin embargo, ella también está ahogatada. Qué momento. Sí, sí, sí. Como lo estamos viendo ahorita. Simoné parece que no solo le alcanzó, sino que también superó ya en términos de profundidad. Ahora vamos a ver si es que esto va a seguir con su resistencia. La diferencia del equipo azul era muy grande. Y ahora vuelve a remontar. Simoné dijo, a mí no me van a decir que soy débil, que no puedo. Porque claramente por algo fui elegida. Vamos a ver en este duelo que tenían ambas. Entre la experiencia y entre una combatiente guerrera que vino a darlo todo. La Leona no se quiere quedar atrás y parece que también casi la iguala. Ay, ay, ay. Están juntos a la par. Es muy complicado esto. Porque no solo eso, sino que el combo también pesa muchísimo. Parece que están iguales y esto está cada vez más fuerte. ¡Qué combate! 15 minutos y esto sigue. Ay, ay, ay. No sé en realidad ahora quién tiene la ventaja porque ambas están haciendo un trabajo fenomenal. La Leona con esa técnica está derrumbando ya peldaño por peldaño. Es el cemento está que cae increíblemente. Se queda muy poco ambas, pero las fuerzas comienzan a pasar factura, Emi. Ambas tienen solamente que demoler casi que dos ladrillos veo ahí. Solo dos ladrillos y claro, las esquinas. Sin embargo, vemos que ambas están haciendo un excelente trabajo. Dios mío, ¿qué pasó con el equipo naranja? Pudo remontar o igualar al equipo azul. Esto se pone cada vez mejor. Las chicas son demasiado fuertes. Esa es una realidad. Y aunque ya están cansadas, aunque ya están agotadas, quieren respirar, quieren parar. Ellas saben que no pueden hacerlo. No pueden rendirse. Tienen que continuar este circuito. Tienen que hacerlo, demoler toda la pared. Ni un solo espacio. Veo a Ferchus Gómez que le dice, descansa. Ok, ok, dale nuevamente con todo. Dale. Derrumba esa pared duro, fuerte, con ganas. Mientras que ya el equipo naranja está solamente preocupándose con los detalles. Chicos, ya saben. Señoras y señores, síganos en Instagram en este momento. Nos vamos a un corte y regresamos. En Instagram tenemos todos los detalles. Continuamos en un live. Seguimos con combate. En el corte que fue sumamente extremo. Final de infarto. Ay, ay, ay. Yo sigo cansado. Veamos, por favor, lo que pasó. Ahí estamos viendo a una Simone como logra terminar después de una ventaja abismal que tenía el equipo azul. Simone le dio los tres puntos al equipo naranja. Ay, ay, ay. Entonces, señor Lavos, cuénteme. Esta noche, el equipo azul llegó hasta los seis puntos. Y el equipo naranja suma diez. La noche es naranja. ¡Guau! ¡Guau! Lo que logró hacer el equipo naranja definitivamente empezó este lunes de una forma. Y mira cómo termina. Con esto. Chicos, nos vamos. Los amamos. Nos vemos el día mañana con mucho más. ¡Naranjas, naranja, 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 naranja! ¡ Forte, fort, fort, fuerte! ¡Naranjas, naranja, naranjas, naranjas!